Bueno, estamos con el nuevo presidente electo de Vélez, exactamente con Fabián Merlán. Bueno, ante todo, felicitaciones y preguntarte, bueno, lo que fue esta tarde interminable. ¿Cómo lo estás viviendo? Es un sueño, imagino, para vos. Sí, la verdad que fueron más de 13 horas porque llegamos muy temprano. Queríamos estar acá, no dejar escapar ningún detalle. Hace tres años que venimos trabajando por esto. Y en definitiva, con un solo objetivo, que era trabajar para Vélez, poder sacar a Vélez adelante de esta situación. Así que, bueno, perfecto. Salió toda una noche, como esperaba, muy cansado. En algún momento me fui a tomar un café porque mis gemelos estaban peor que los de Santi Castro. Así que, bueno, ellos también ahora pueden descansar unos días y se tienen que meter de lleno en ese partido. Vamos a estar al lado de ellos, hablando. Le mandé un mensaje ayer al técnico de Vélez, al gallego Méndez, que la verdad merece todo el respeto del mundo. Porque arriesgó su prestigio personal, no deportivo. Lo deportivo es otra cosa. Puso en duda su integridad personal para venir a defender a Vélez. Me explicó por qué lo hizo. Terminamos llorando y, bueno, ayer le pedí que estuviese tranquilo y que se concentrara a partir de mañana en el próximo partido y hablar con los jugadores. Y vamos a estar ahí para avalarlo. ¿Esta semana vas a estar presente en la Villa Olímpica? Sí, en algún momento. Porque, bueno, más allá que la asunción oficial es el día 22, por eso la pregunta. No, pero hay una semana de transición donde la comisión directiva ya nos habló, nos dijo que tenía toda la predisposición del mundo para explicarnos todo. Y, bueno, ya tenemos que empezar a trabajar. El partido con Colón se juega después de la asunción. Vamos a estar ahí si es necesario. Y si tendrán que quedarse un tiempo más la comisión directiva hasta terminar esto. Lo haremos, lo haremos en conjunto. De ahora en más, yo lo que le propongo a todos los socios y le tomamos el compromiso de devolverle al club, es pensar sola y exclusivamente en el escudo y en la famosa camiseta y basulada. Así que es para eso. El pasado vamos a dejarlo. Vamos a pacificar Vélez para poder salir adelante. Y ahora, bueno, más allá te va a tocar esta experiencia de este último partido con Colón. Bueno, hablaste con el Gallego Méndez. ¿Qué mensaje le puede dar al hincha? Bueno, disfrutamos acá en el poli el triunfo de Belgrano, que nos trajo bastante paz. Pero, bueno, ¿qué mensaje le das al hincha para este partido en especial? Que va a ser el primero de ustedes también. Claro, no, bueno, así está el hincha, ¿no? Está esperando los resultados de otro partido. Está atento a todo. Para el partido que viene sigamos atentos. Vengamos a la cancha con la mejor predisposición, preparando las gargantas, concentrando dos días antes la garganta para poder gritar, alentar, transmitirle a los jugadores que estamos con ellos, que ellos tienen que estar con nosotros. De los dos lados tenemos que transmitir para sacar a Vélez de este momento y ya ponernos a trabajar en el año que viene. Recién, para cerrar, te diste un abrazo con Raúl Gámez, justo que llegaba para hacer la nota. Se lo vio a Raúl acá también muchísimo, trabajando en este día de elección. ¿Cómo fueron esas palabras? No, nada, le agradecí porque estuvo toda la tarde acá hablando con los socios, tratando de convencerlo, aquel que tenía alguna duda, que éramos la mejor opción. Y bueno, demuestra el cariño que tiene Raúl, con los aciertos, con las equivocaciones, que algunos pudimos pensar en su momento, en otro momento no. Nada, gracias, gracias. Demostró que es hincha de Vélez. El socio de Vélez demostró un compromiso bárbaro con este récord de votantes, así que le tenemos que devolver eso. Bueno, muchas gracias desde ya por tus palabras. Fueron meses de muchas entrevistas que te hicimos. Bueno, finalmente sos presidente de Vélez. Bueno, desearte como hincha y como socio lo mejor para poder sacar a Vélez de esta situación. Es que vamos a tratar de hacer lo mejor para devolverle este club, el cariño que tenemos por este club, el amor. Podrán haber visto el abrazo con mi familia, que me apoya, me apoyó. Mi viejo desde el cielo, que no me dejó un día tranquilo, y está sufriendo a la par de cada uno. Hay unos cuantos hinchas allá, perdón. No pasa nada. Y bueno, esa banda del cielo nos va a dar una mano. Bueno, muchas gracias, Fabián. No, gracias a usted. Estamos con el vicepresidente primero, electo, con Augusto Costa. Bueno, una jornada interminable, Augusto, que terminó con primero Vélez ganando las elecciones, fue una diferencia tremenda. Sí, sobre todo con una participación que a mí me pone muy contento porque muestra el compromiso de los socios por venir a elegir a su nueva comisión directiva y el orgullo y la responsabilidad que significa haber ganado con un respaldo tan contundente. La verdad que no nos esperábamos, pero cuando uno se pone a pensar de qué se trató todo este último tiempo, bueno, nosotros siempre tuvimos la tranquilidad de estar pensando en el club, formando equipos, dejando a lado las ambiciones y los egos y pensando en Vélez. Y sentir que los hinchas recibieron ese mensaje y que ahora nos dan este voto de confianza que, como dijimos en toda la campaña, no es un cheque en blanco, es un compromiso que nosotros asumimos de tener una gestión profesional transparente, cercana al socio y que devuelva a Vélez al lugar que se merece. Mañana mismo vamos a arrancar a trabajar y sabemos que nos espera un laburazo, pero lo vamos a sacar adelante. Y hay algo que, más allá de la planificación que pueden hacer del club a corto plazo, que es este partido con Colón, que es tremendo para todos los hinchas de Vélez. ¿Cómo imaginás estos días de acá a lo que es ese partido, tanto de la ansiedad del hincha como de trabajar en el plantel? Bueno, tenemos que dar vuelta a la página. Yo creo que el clima que se vivía en el club no ayudaba en nada a que el equipo pueda jugar de otra manera y a partir de ahora empieza una nueva etapa. Sabemos que es una parada brava la que nos toca con Colón en dos semanas, pero tengo plena confianza de que Vélez es de primera, se va a quedar en primera y vamos a trabajar para eso. Y estoy seguro que nuestro equipo va a estar a altura. Y por último, más allá de lo que es lo futbolístico, este respaldo enorme de los socios, de alguna forma también doble el compromiso de lo que es el impacto de más de un 50% y una elección histórica de cantidad de votantes, ¿no? Sí, sí. Por eso ahora esperemos poder dormir un par de horas y mañana ya trabajando y dedicándonos al club. ¿Te imaginás ordenada la transición? Sí, sí. Yo creo que sí. Sabemos que una de las primeras medidas que vamos a hacer es una auditoría porque hay cosas que los socios tienen que conocer, pero yo creo que la gestión que se va entendió que se tenía que ir y no creo que haya problemas y si los hay, también se lo debemos saber a los socios. Bien. Bueno, muchas gracias y que sea lo mejor para Vélez. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos con Camila Rivero. Felicitaciones por la victoria y bueno, vas a ser comisión directiva del club. ¿Cuáles son estas sensaciones que te quedan de lo que fue esta jornada interminable? Bueno, jornada interminable, primero y principal. Estoy muy contenta, pero no hay que dejar de lado lo que pasa con el fútbol. Creo que vamos a estar todos tranquilos si pasa todo lo que tiene que pasar para bien en dos semanas y ahí yo creo que se van a poder empezar a disfrutar este triunfo, que en realidad también es un triunfo que nos lleva a reflexionar sobre la realidad del club, a querer cambiarla y a buscar un futuro mucho mejor que el que tenemos ahora. ¿Cómo ves estos días desde acá hasta el partido con Colón, con la asunción oficial del 22, de cómo se va a llevar esta intensidad que requiere Vélez salvar la categoría? Mirá, yo lo pienso de manera propia. Digo, yo no sé cómo voy a aguantar estas dos semanas, pero internamente en primero Vélez van a ser semanas de crear bien los equipos de trabajo, de proponernos cómo vamos a llevar adelante todo lo que se viene, empezar a hablar del tema de la auditoría y empezar a meter la fula a lo que es el fútbol, a prepararse y a preparar bien todo para el 22. Pero como te digo, está el foco puesto en ver qué pasa con el fútbol y creo que hoy en día es lo más importante. ¿Y algún mensaje que le quieras dar al hincha de Vélez en este fin de semana tan particular? Bueno, primero que agradecerles por venirnos a votar. Hubo récord en votantes, todavía no tengo el número final, pero agradecerles por confiar en nosotros. Yo estoy segura de que no los vamos a defraudar. Queremos volver a ser un gran club, que es lo que no somos hace tiempo. Estamos abiertos a escuchar lo que necesiten decirnos, a propuestas, a ideas, a querer sumarse. El club es enorme, lugar sobra. Ser colaborador es también dar una parte de uno, invitarlos a sumarse. Y bueno, nada, que vengan con lo mejor y que Vélez se quede en primera, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Cami. Y como le decía al resto de tu equipo, bueno, disfruten y bueno, y la responsabilidad de lo que es Vélez en este momento. Exacto, mucha responsabilidad, pero acá estamos para dar la cara. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Bernardo Berteloni. Volvés a ser comisión directiva después de tantos años, ¿no? Sí, ¿cómo están? Bueno, muy contento y por un apoyo impresionante de la gente, del socio. Así que súper contento y bueno, ahora que empezás a laburar a partir de mañana mismo, por más que asumamos el 22, hay que laburar a partir de mañana para revertir esta situación y terminar el campeonato de la forma que corresponde. ¿Cómo imaginas la transición de acá al partido de Colón con todo lo que se juega a Vélez? Sí, tiene que ser ordenada. Seguramente a partir de mañana ya estaremos reunidos con la comisión directiva, la mesa, y organizaremos la transición y esperemos que la comisión directiva ayude y ponga a disposición todos los empleados, tanto de acá de la parte de la sede como de la Villa Olímpica para armar esta transición. Es súper importante. Hoy es lo más importante que tenemos. Esta jornada, bueno, como te decía, fue interminable. También, bueno, está el plano futbolístico y a la vez un respaldo casi del 57% de los socios. Es otra responsabilidad muy fuerte, ¿no? Teniendo presente los socios en gran cantidad, cómo los votaron y a la vez lo que se viene. Sí, bueno, el apoyo sirve un montón, porque fue un apoyo, una cantidad de votos impresionante, pero también nos pone un compromiso porque tenemos que dar altura a ese apoyo. Y bueno, por eso te decía, hay que estar laburando a partir de mañana mismo, por más que asumamos en 11 días, hay que laburar a partir de mañana mismo, porque el partido próximo ya va a ser bajo nuestro mandato. Así que, bueno, hay que ponerse ya con eso. Bueno, muchas gracias y que sea lo mejor para Vélez. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente de Vélez y a todos los socios que nos apoyaron. Bueno, estamos con Federico Balestrini, secretario electo del club, ahora sí. Bueno, ante todo, en esta jornada tan larga, como le decía Fabián, ¿cuáles son las sensaciones que te dejó todo esto? Es muy complicado no pensar en las sensaciones sin pensar en el contexto en el que está viviendo Vélez, realmente, lo digo. Uno está feliz por el resultado porque el socio confió en una propuesta concreta, pero, por otro lado, sabe el compromiso que eso implica y lo que conlleva el hecho de ser gestión a partir de noviembre. Así que estamos con todas las pilas y con todas las ganas para sacar a Vélez de este momento y sepan todos los socios que vamos a hacer lo máximo posible y lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda. Se viene un debut importantísimo, ¿no? El primer partido va a ser esta final con Colón. ¿Cómo imaginan lo que va a ser esta transición que se juega la vida de Vélez? No, instamos a que todas las partes hagan una transición lo más ordenada posible, entendiendo que primero está Vélez, más allá de que sea el eslogan que nosotros tenemos. Lo pensamos de esa manera y Vélez se juega la vida en este último partido con Colón y Vélez tiene que estar a la altura, entonces, por eso, una transición ordenada entendemos que es lo mejor y lo que necesita el club en este momento. ¿La ves viable? Sí, sí, sí. Quiero creer que hay buena fe de todas las partes. Nosotros, obviamente, estamos predispuestos a eso. Bueno, muchas gracias, Fede, y bueno, a disfrutar. Gracias, gracias, Marian, a toda la gente.